Vamos a ponerla desde aquí. Bueno, vamos a dejar de compartir. Muchas gracias por estar aquí. Voy a ponerlas en mute. Se pueden quitar el mute cuando quieran. Ya estamos grabando. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación del día de hoy. ¿Qué vieron en el video? Nos gusta que sean poquitas en esta charla de los talleres para que todas puedan participar. Yo sí les voy a pedir que pongan la cámara. No se preocupen por estar peinadas. Ya luego se peinan. Yo para poder terminar esta presentación. Sí, aquí estamos nuestra presentación. ¿Qué dice Luz? No sé. Mis datos no quieren agarrar, Clau. Ah, my gosh. Bueno. Clau Po. Muy buenos días. Ah, Clau. Oye, es que ese es otro apellido, ¿cierto? El otro es Ortega. ¿Sí? No, es Corona. O sea, mi primer apellido es Corona, pero en casi todo mundo me conoce por Poe, pero me cambio. No, está bien, no te preocupes. Nada más yo dije yo ya veo esa cara, pero no corresponde con el nombre que yo tengo. Sí. Bueno, chicas, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Voy a volver a poner este directo que me encanta, pero quiero que participen todas. Sí, las que, sobre todo las que no han tomado este curso. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Ahí está. ¿Qué ven ahí? Clau, Tere, Nati. Una mujer pues renaciendo. Una mujer. Floreciendo. Sí, creciendo, como cambiando, como feliz, ¿no? O sea, de tener el miedo como que expandiendo su cuerpo, su mente, su todo, ¿no? O sea, como que está feliz de la vida, ¿no? Bueno, esto es así, chicas. Este es un curso que les damos la bienvenida el día de hoy. Este negocio de Yus lleva más de 90 años, de hecho, 92 años en la historia a nivel mundial. Voy a pedirles que escriban en el chat, por favor. Yo sé que están ahí. ¿Saben por qué les pido la cámara? Les voy a quitar esto. ¿Saben por qué les pido la cámara? Porque no es lo mismo. No, ahorita no puedes tender camas. No quieres lavar platos. Y es importante que anotes lo que te voy a decir, porque la clase de hoy es numérica, ¿sí? Hay otras que dices, bueno, escuchando si la crema de tomillo sirve para el pecho está bien, pero esta es numérica. Hay que anotar, ¿ok? Entonces les voy a pedir que anoten en el chat su nombre, de quién las invitó, ¿sí? Si eres una invitada, de quién te invitó. Y las expectativas de esta reunión. No es obligatorio tener la cámara encendida, pero créanme que poner la cámara te hace poner atención y participar. Entonces, ¿quién te invitó? ¿Cuáles son las expectativas de esta reunión? ¿Ok? Bueno, importante tener a mano una libreta, un lápiz y vamos a ponernos, ¿qué tienes a la mano? ¿Saben que a mí me gusta? Bueno, yo me voy a poner antiestrés, porque el antiestrés a mí me relaja. Siempre que vamos a dar una presentación, aunque ya la hayamos dado 25 mil veces, no importa. El antiestrés a mí me relaja. Y en mi difusor, está buenísimo, la verdad es que se los recomiendo, porque parece bien barato. Este es el pebble, ¿sí? Es como una piedra. No lleva agua. Es delicioso. Le pongo menta, bergamota, para que me ponga de buen humor, para que me despierte, porque son aceites que nos hacen sentir. Y entonces lo pongo aquí en mi escritorio. Les digo, no lleva agua y está buenísimo, porque lo puedes prender, lo puedes traer en el coche, lo puedes traer en la bolsa. Yo a veces lo traigo en la bolsa. Pero bueno, soy Natalie, me invitó Claudia. Mis expectativas son contagiarme más de este conocimiento y llenarme de más conocimiento. Perfecto. Escríbame sus expectativas, chicas. Bueno, vamos a continuar. ¿A qué te invitaron el día de hoy? Ahora sí, voy a volver a quitar aquí. ¿A qué las invité o las invitaron? Escríbanme en el chat o abran el micrófono como gusten. ¿A qué se les invitó el día de hoy? ¿A qué se les invitó el día de hoy? Estoy aprendiendo sobre Yus, quiero saber sobre el negocio. ¿Qué más, Nati? ¿A qué se te invitó el día de hoy? Las expectativas son aprender, pero ¿a qué te invitamos el día de hoy? Pati también, ¿a qué se te invitó el día de hoy? Es que se les desconectan, yo no sé por qué está el internet mal, pero bueno. Anótenme en el chat a qué se te invitó el día de hoy. Bueno, este Yus es maravilloso, ¿cierto? Es hermoso. O sea, el producto es bueno, la gente es linda, todos somos, perdón, todos queremos aprender y es como algo rico de aprender como mamá, ¿no? Como mamá, como mujer, que dices, bueno, puedo cuidar a mi familia con estos productos naturales, etcétera. Entonces, pero te invitamos, el día de hoy quiero que lo veas desde otro ángulo. Este es un negocio, ¿sí? O sea, toda esa parte romántica de nuestro negocio la vamos a vivir, créanme. Pero si te queda claro que esto es un negocio, vas a hacer las dos partes, la parte de la pasión y la parte del negocio. Vamos a ver. ¿Qué ven ahí? Pues no se ve claro, ¿cierto? Nos pasaba muchísimo cuando estaban la mascarilla y lentes, bueno, es horrible. Yo no sé cómo podía la gente, bueno, incluyéndome a mí, por supuesto. Cuando tienes claridad, ves mucho mejor. La falta de claridad es la responsable del fracaso más que cualquier otro factor. Si no tienes claridad, si no tienes conocimiento de este negocio, si no te queda claro por qué y cómo ganas, no vas a avanzar. Atentamente, Claudia Pureco. No dice Tony Román, pero, ¿sí? La falta de claridad es la responsable del fracaso. Y no fracasas porque el negocio no sirva, no sirva. Fracasas porque no lo tienes claro. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo claro. Vamos con este curso, ¿sí? No más lentes empañados. Con este curso, es un curso desempañador. Están dispuestas y si no, chicas, a veces decimos que sí porque queremos quedar bien con el de al lado, ¿no? O sea, conmigo, quieren quedar bien conmigo, quieren quedar bien con Carmen, con Gaby. No quiero que quedes bien conmigo. Quiero que quedes bien contigo, ¿sí? Con este curso te vamos a desempañar. Y ojalá que sea, pues, tu negocio de hoy para siempre, ¿sí? Digo, a lo mejor lo cambias, pero ya aprendiste. Bueno, vamos a ver nuestro negocio de Just. Just. Ok. Este, nos encanta, nos encanta usar la mariposa porque es como transformador, o sea, es muy claro el cambio. A veces, o las personas que están con sobrepeso y bajan de peso, ¿no? O incluso nosotras, ¿no? Cuando estás usando los productos de la cara, dicen, guau, ¿qué estás usando? O sea, yo, no les miento, o sea, mis manos es así de clau, de verdad que es impresionante cómo me están cambiando las manos y llevo cinco días usando. Entonces, te van a decir, oye, Pati, te veo cambiada, Nati, te veo cambiada. Y tú le vas a contestar, desperté, me convertí en mariposa, me convertí, o sea, volé, ¿sí? Salí de mi nicho, salí de mi cascaroncito. Bueno, este nos lo vamos a saltar. Just es un negocio, es un mundo de oportunidades. Y vamos a ver, este video, tomen nota, por favor, este video es clave en nuestro negocio. Si lo ves, lo captas, casi, casi que estás del otro lado. Vamos a compartir. Voy a hacer esto porque si no, no lo van a ver. Ok, entonces vamos a ver nuestros ingresos residuales. Ok, ay Dios santos, aquí está. Están viendo mi pantalla de internet, ¿cierto? Sí, ok. Sí, claro. Sí, ok. Ahí estamos. Nomás sale grande tu pantalla, Juan. Para entender mejor el concepto de ingreso residual, empezaremos explicando qué son los ingresos lineales. La mayoría de nosotros obtenemos este tipo de ingreso, es decir, cambiamos tiempo por dinero. Por ejemplo, un empleado trabaja una determinada cantidad de horas ciertos días a la semana para que al final del mes o a la quincena reciba un sueldo. Un profesionista, un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, entre otros, dan consultas o asesorías y cobran por ellas. Un comerciante abre su comercio para recibir clientes y lograr ventas. Y un vendedor sale a vender para obtener ganancias. Si el empleado no va a trabajar, le descuentan el día. Si un profesionista no da consultas, no recibe dinero. Si el comerciante no abre su comercio, no logra ventas. Y si el vendedor no sale a vender, no obtiene ganancias. El ingreso pasivo o ingreso residual es hacer que te llegue dinero a ti mensualmente sin que tú lo trabajes directamente. Ya no lo vas a ganar porque lo sigues trabajando. Es el derecho que te corresponde por el trabajo que alguna vez hiciste bien. Regalías son la obsesión de los ricos, pues las puedes ganar mientras duermes, mientras comes, mientras estás en la playa, incluso mientras te estás bañando. Algunos ejemplos de personas que perciben ingresos residuales son los cantantes. Ellos graban el disco una sola vez y después, por cada vez que ese disco se vende alrededor del mundo, van a estar ganando un pequeño ingreso, lo que hace que poco de muchos sea mucho. Otro ejemplo de personas que perciben ingreso residual son las personas que compran una propiedad y la renta. Sólo invierten una vez, pero pueden recibir esa renta de por vida. Pero no todos los ingresos residuales necesitan de una gran inversión. Hoy por hoy, la mejor alternativa financiera que está al alcance de todos se llama redes de mercadeo. Pues con una mínima inversión, consumir y recomendar, tienes la posibilidad de generar ese ingreso residual. Recuerda, el dinero importa, pero importa más el tiempo que puedas liberar en lugar de estar trabajando. Simplemente, regalías es un término ligado a la libertad. Libertad tanto de tiempo como de dinero. Para finalizar, ¿sabías que el 95% de la población vive únicamente con el 5% del dinero mundial? Pero que hay un pequeño 5% que disfruta del 95% del dinero de todo el mundo. ¿A ti de qué lado te gustaría estar? ¿Del 95% que sus ingresos dependen del 100% de su esfuerzo? ¿O del 5% que genera ingresos residuales y que gozan de un estilo de vida totalmente diferente? Bueno, hasta aquí el video. Voy a poner, voy a parar acá. ¿Quién me quiere decir los dos tipos de ingresos que existen? Clau, Pati y Nati. Lineal, que es el que generalmente todos tenemos, que es trabajar tus ocho horas para recibir tu dinero. Y el otro es que el dinero trabaje para ti. O sea, que tú haces bien tu trabajo, haces y durante todo el día, todo el tiempo tú estás ganando dinero, que es lo que hacen con las ventas por internet, que fue lo que más se desató, yo creo, para todas las personas con este tipo de negocio, porque todo el tiempo están ganando por algo que ya ellos ya ni siquiera lo, o sea, ya no trabajaron, pues, o sea, ya nada más es ganar, puro ganar, ¿no? Exactamente. Muy bien. Es más fácil, porque así no se limita a ocho horas de trabajo ni a tanto esfuerzo. Exactamente. Me encanta, Clau. Muchas gracias. Gaby tiene la mano levantada. Bueno, algo que quiero agregar aquí es que definitivamente es crear un negocio que empieza a traerte ingreso residual, ¿no? Sí. Pero me llamó mucho la atención que en el video dice que los cantantes graban una sola vez el disco. Es cierto, solo sale una grabación. Pero cuántas veces también, sí, y eso nada más para que lo tengan en cuenta, cuántas veces o cuánto tiempo les toma grabar un disco, cuántas veces tienen que practicarlo, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente tener un negocio así es excelente, pero implica dedicación, implica un poco de compromiso. Eso es lo que quería decir, ¿no? Quería comentar esa parte, ¿no? Pero estás sembrando algo que te va a arredituar mucho tiempo. Por mucho tiempo. Exactamente. Bueno, nada más eso, no perder la perspectiva, eso es lo que quería. ¿Ok? Gracias. Gracias, gracias. Pati, Nati. Pues yo lo que entiendo es, pues es lo mismo que dice mi compañera, una red de que vas creando una red y esa red es la que te va a ayudar a que estés generando ingresos sin necesidad ya de, bueno, siempre vas a estar trabajando, pero a tu ritmo, a tu tiempo y eso es la ventaja y teniendo un ingreso que te va a ayudar al tejer tu red. Es como ir tejiendo tu red y ya cuando la tengas lista, pues ya el ingreso ya está ahí para ti. No ir a trabajar a otro lugar. No vender, ¿cómo dice el video? No vender tu tiempo. Exactamente. Que el tiempo trabaje para ti, o sea, para tu beneficio. Exactamente. Muy bien, gracias Pati. O sea, ténganlo claro esto, ¿sale? Porque esta es una empresa de venta directa. Tenemos cuatro maneras de vender. Spas, website, personal, PCC, órdenes individuales. Esto lo vemos en otras ocasiones cuando tenemos las capacitaciones de los martes, ¿sí? Pero nuestra empresa, en nuestra empresa hay que usar el producto y compartirlo. De eso se trata este negocio, de usar el producto y compartirlo todo el tiempo. Así que, ¿tú qué estás haciendo? ¿Ya entraste? Fíjense bien, anoten. Esta es una empresa de venta directa y es una red de mercadeo. Las dos cosas, venta y red de mercadeo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. En la empresa, como cuando tú vendes, cuando tú vendes, tu ingreso es lineal porque todo el esfuerzo depende de ti y está bien. Como dice Pati, todo el tiempo tenemos que estar haciendo nuestro trabajo. ¿En dónde está el ingreso residual? En la red de mercadeo. Así es que es un sistema que trabaja a tu favor. A ver, déjenme darle entrada a María. Ahí estamos. Bueno. Este es un depósito de una líder regional. Creo que el... Pónganse en mí, por favor, chiquillas. Gracias. Este... Este es un cheque de una líder regional de hace como tres años o dos años, ¿sí? Bueno, vamos a... Vamos de 4,917 dólares. Yo voy a quitar, voy a poner... Es que quiero que pongan su cámara, por favor. Yo quiero ver la cara de... Si te gustaría un cheque de 4,900 dólares. Clau dice que sí. Las otras a lo mejor están diciendo que sí. No las veo. Carmen, sí. Más grande, ¿no? Si quiere un cheque de 4,000. Maricruz, Nathalie, Pati, Alice, ¿quieren un cheque? Pónganme en el chat. ¿Sí o no? Por supuesto, por supuesto, Claudi. Claudia, yo de hecho ya lo he ganado. Buenísimo, me encanta. Cierto, muy cierto. Muchas gracias a todas. Maricruz también. Ok. Entre el deseo y vamos a hacer, ¿sí? Les voy a explicar aquí rápidamente. Fíjense bien, la parte azul es lo que gana la persona, o sea, la consultora, con su propio esfuerzo, ¿sí? En este caso, la persona vendió 4,950 dólares y se ganó un cheque de 1,842 como líder, ¿sí? O sea, como líder en sus ventas personales. Pero, ¿qué pasa? Ese es el dinero lineal. Ahora vamos a ver el residual. 2,666 dólares. ¿Se fija la diferencia? 1,800 contra 2,600. Son 800 dólares de diferencia. Y en esta parte roja, ya la persona, o sea, esta líder, ¿sí? Ya no tuvo que hacer, no salió, no contactó gente. O sea, le enseñó a otras a hacer esto, eso sí, pero no lo hizo. A ver, dice, sí, sí, ok. Bueno, vamos a ver. ¿Les queda claro esta parte? Y ahorita vamos a ver más adelante. Digamos que en ganancia mensual, por y por hora, la persona ganó 4,917. Semanales, se me movió todo esto chistosísimo. Semanales, que es lo negro, 1,229. Semanales, ganó 1,229. Diario, ganó 245 dólares. Por hora, 40 dólares. Voy a picar otra vez. ¿Cuánto ganabas? No me acuerdo qué hacías, Pati. ¿Cuánto ganas por hora más o menos? Clau Poe. Yo, yo ganó. Oh, sorry, sorry. No, Clau, Clau Poe. ¿Yo? Ok. En el restaurante que empecé, ganaba 16 dólares la hora. Ok. ¿Pati era la que estaba hablando? ¿Pati? Sí, yo ganaba 18 la hora, pero tenía, estaba metiendo siempre 14 horas por día. Imagínate, claro, porque necesitamos más, pues tendría que trabajarle más. Ok. Esta persona que les estoy mostrando aquí, gana 40 dólares la hora. ¿Quieres 40 dólares la hora? Claro. Claro que sí, todas queremos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver qué implica, Clau. Enséñame, enséñame. Si tengo que esforzarme demasiado, mejor no. Bueno, aquí estamos. Vamos a, ay, déjenme ver aquí, es que se me mueve la pantallita y las quiero ver a todas. Aquí estamos todas. Bueno, no las veo porque no tienen su cámara, pero ¿cuál es mi testimonio? Se los voy a decir rapidísimo. Yo entré hace 20 años a trabajar con Yus, no conocí el producto, me encantaba la idea de tener un negocio, siempre como que pensaba, yo hacía una cosa, hacía otra, pero dije, bueno, mi mamá me insistió y lo que sí les puedo decir, que lo tenía, yo llevo casi 25 años de casada, era que yo quería estar con mis hijos cuando salían de la escuela, ¿sí? O sea, eso sí quería yo. Dije, no, yo no quiero encargarles a mis hijos a nadie y de hecho Gaby, que es mi mejor amiga de aquí, bueno, de muchos, ya llevamos 20 años trabajando juntas, literalmente, ella sabe, ¿cuántas veces me has cuidado a mis hijos, amiga? Como dos, una. Como un cuarto. Como un cuarto, o sea, no le dejo a mis hijos a nadie. Ajá. Porque eso era una decisión que yo tomé hace, antes de casarme. Entonces, encontrar este negocio para mí fue clave. La segunda cosa es que no me gusta, y Gaby también se los puede corroborar, que me estén diciendo lo que tengo que hacer. O sea, no, sí me gusta seguir las reglas, pero si me dices, oye, ya entregaste el cuaderno, no espérame, o sea, ya me lo dijiste, no me lo tienes que estar repitiendo. Entonces, esa parte como que era muy importante para ti, que no me estén diciendo lo que tengo que hacer. Entonces, como testimonio les puedo decir, que Yus cubrió esas dos partes que para mí eran importantes estar con mi familia, y que no me estuvieran diciendo lo que tengo que hacer todo el tiempo, y además ganar dinero. Hoy por hoy, nosotros tenemos dos casas, bendito Dios, y con el dinero de Yus ya pagamos la otra casa, obviamente la rentamos, es un dinero residual, porque ya estresimos dinero mensual, y obviamente las vacaciones así grandes, pues yo voy ahorrando todos los meses para poder hacer esas vacaciones, que a mí me encanta vacacionar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la tuya? Vamos a ver cuál es la tuya, ¿sí? Pero vamos a avanzar. El éxito, chicas, anoten esto, el éxito no es accidental, o sea, no me va bien porque Claudia es bien buena onda, ¿sí? Y porque nació con el pelo lacio y alta. No, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio, y más que nada amor por lo que haces. No es accidental, chicas. Si creen que va a suceder por accidente, híjole, no va a suceder, ¿sí? Bueno, si recibieras esa cantidad, yo te voy a quitar otra vez la pantalla, si recibieras esa cantidad, y por favor abran sus micrófonos, María Cruz, Nathalie, Patti, Marisela, Miet, Tolo, Alice, si recibieras esa cantidad que les enseñé hace un rato, que son casi 5 mil dólares, ¿qué harías con ese dinero? ¿Qué harías? Yo pagaría más rápido mi casa en México. Ok. ¿Cuánto debes en tu casa en México? Más o menos. Este, como unos 100 mil dólares. Ok. Pagarías tu casa en México. Perfecto. Anotalo. Pienso pagar, o sea, pienso pagarla en unos dos años, pero pues para más rápido. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y dices, yo tengo que sacrificar muchas cosas, ¿no? Sí, mucho. Ahorita tienes que sacrificar todo para poder hacer eso, ¿no? Tiempo, este, salidas con tu familia, vacaciones, etcétera. ¿Quién me quiere comentar? Maricruz, Nathalie, ¿para qué usarías esos 5 mil dólares? Para ahorrarlos, puede ser para ahorrarlos, para pagar la universidad de tus hijos. Para vacacionar, Clau, yo creo que también. les debemos a mis hijos una vida a Europa. Uy, qué rico. Bueno, pues, investiga cuánto cuesta llevártelos a Europa. ¿Sí? Pati, ¿qué harías con esos 5 mil dólares? Yo, mi plan es reinversión, reinvertir. ¿En qué te gustaría reinvertir? Mi, 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 mi pensamiento siempre es reinvertir en, como tú, me coincidí contigo, porque yo también me gusta esta idea de rentar o hacer como apartamentos y rentarlos. Y ahí es donde, ese es, ese es mi enfoque ahorita. Si, si yo me diera la, o si yo pudiera llegar a un nivel así, reinvertirlos, tener, tener el capital para iniciar mi línea de apartamentos. Uy, me encanta, Pati, siempre, o escuchar esas, ¿verdad? Sí, que dice Clau también, perfecto. Y porque, sorry, ya lo, porque ya lo estoy viviendo. Yo, tengo una casa también, tengo dos, una, una la rento, y la renta totalmente, es directamente, está pagada, la casa, y ahora estoy viviendo en una nueva casa que edificamos, y yo miro, prácticamente yo no pago renta, porque una casa paga otra, y ese es el, el business del, o sea, ese es el, el enfoque de Jews, pues prácticamente tú trabajas, pero te está entrando el dinero, y es un, un buen negocio, de que lo es, lo es. Muchas gracias, Pati, me encanta, me encanta escucharte, las demás, si quieren abrir sus micrófonos, por favor, no se limiten, María Cruz dice, para reinvertir, a ver, déjeme ver, aquí está, para, 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 me gusta, para invertirlo en mi casa, me gusta, Nathalie, para el proyecto de Pati, mejor, me gusta el proyecto de Pati, mejor que Europa, oye, las dos, ¿por qué no las dos? ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, a mí me gustaría decir algo, puedo rapidísimo, a mí me pasó, que primero quería pagar cuentas, tenía muchas deudas, ¿sí? Después decir, bueno, vivir con este dinero, ¿sí? Poder pagar mi hoy, ¿sí? Nadie me mantiene, y después dije, ya lo alcancé, ¿qué sigue? Entonces, pues ahorrar para el futuro, y ya lo estoy haciendo, y después, ¿qué sigue? Pues ahorita me puedo dar chance de viajar, ¿ok? Entonces, así, o sea, es como los escalones, el que tengas un sueño, pues, implica que puedes ir conquistando más sueños, años después. Así es, muchas gracias, Gaby, y así, o sea, lo hemos vivido así, entonces, anótalo, anótalo, o sea, Patti, Nathalie, Marisela, Maricruz, Alice, Carmelita, Clau, anota, quiero pagar mi casa, los 100 mil dólares que veo en la casa, y reinvertirlo, lo que es, lo que ustedes me están diciendo ahorita, ¿sí? Este es un taller, no es una, exposición, ¿ok? Bueno, vamos a ver, ahora, ¿cuál es mi meta contigo? ¿Sí? Nosotras como líderes, o sea, en este caso, Gaby, Carmen y yo, tenemos una meta contigo, nosotros queremos que tú cumplas esa meta, entonces, ¿cuál es mi meta? Pues, que tengas un negocio que funcione a tu favor, ¿sí? ¿Listo? Vamos a empezar, entonces, vamos a trabajar, por crear un negocio que funcione a tu favor, espérate, un ratito, se me hagan el mouse, ¿cómo? ¿Cómo? Te surge esa pregunta, o sea, de cómo voy a lograr ese cheque, ¿sí o no? O sea, dices, bueno, sí, Klaus, oye, padrísimo lo que me estás diciendo, oye, maravilloso, yo quiero pagar mi casa, mi coche y viajar a Europa con mis hijos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, Jus tiene un plan de carrera, ¿sí? Cuando tú entras a una, a una empresa a trabajar, o trabajas, por ejemplo, mi marido trabaja en una empresa que se llama Pfizer, que no es de las, de las vacunas, ¿sí? Pero es de, es de tecnología, de tecnología, no de, de finanzas, pues le dicen, bueno, tú vas a entrar, no sé, en el nivel Z y vas a ir subiendo poco a poco, ¿no? Entonces vas a ser ingeniero, y luego vas a ser ingeniero senior, y luego ingeniero doble senior y así, ¿no? En Jus también, o sea, tú entras como, oye, yo me las imagino, yo me imagino así, ¿no? Cuando entras a tu trabajo, dices, ¿qué hora, qué hago? O sea, yo ahora, ¿a quién le pregunto? O sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿A quién le vendo? ¿No? Bueno, para eso estamos nosotras. Entonces, el mejor plan de carrera que habías imaginado, está aquí. Te vamos a contar solamente los dos primeros niveles, pero hay seis. ¿Cuántos niveles hay? ¿Quién me quiere decir? Seis. Seis. ¿Sí? Entonces cada nivel, pues es más atractivo y ganas más. Punto final. Así. ¿No? Normalmente no te suben de sueldo, no te suben de nivel y no te cambian el sueldo, no. Normalmente es como proporcional. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué son ahorita todas ustedes? ¿En qué nivel están? ¿Cómo entraron? Como consultora nada más, ¿no? En el primero. Exactamente. Como consultora. ¿Hay alguien que tenga otro nivel? Bueno, Gaby y Carmen, sí, porque son líderes. Todas son consultoras. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. En el, cuando, como consultora, ahorita vamos a ver lo que ganas, que ya sabes más o menos lo que ganas, pero como líder, la comisión promedio mínima es de 625 dólares. Al mes. Como líder de grupo señor, que es ser tu líder y una líder más, como mil dólares. En el, del líder, en el líder de grupo ejecutiva, y se los mostramos porque queremos que visualices hacia allá. ¿Sí? Son 2.500 dólares más o menos de ganancia, teniendo dos grupos. En el nivel 5 es el regional. La comisión promedio es 3.500. Ya les mostré el otro cheque, que es casi de 5. que es una líder regional, que trabaja, ¿sí? Que se dedica a esto. Tiene 3 grupos. Y como directora, que es en donde estamos, Gaby y yo, en este momento, es 7.000 dólares aproximadamente. ¿Les gusta más el cheque de 7.000 que el de 5? Sí, claro que sí, la verdad sí. Sí. A una preguntita, sorry que te interrumpa. Por supuesto. La, las ganancias que estás dando, son por, cada 15 días o por mes? Son mensuales. Mensuales. O sea, lo puedes ganar diario, pero digamos que te van a pagar comisión completa, o sea, tú vas a hacer la suma de la comisión completa al final del mes. ¿Ok? Ok. Muy buena pregunta. Gracias, Pati. Bueno, entonces, ¿quieres subir o no? Sí, a lo mejor dices, bueno, me voy a esperar, ya me voy a quedar aquí, porque ya le dije a Claudia que me iba a quedar, ya me vio, ya hizo, dio mi nombre, pero la verdad es que yo quiero estar donde estoy, con mis zapatillas bonitas, negras, y no quiero subir tanto, porque está muy cansado. Pero si quieres ganar más, te vamos a enseñar. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿te gustaría subir de puesto? ¿El puesto quién? En donde trabaja mi marido, el único que le puede subir el puesto, ¿quién es? El patrón, el jefe. El gerente o el, sí, por órdenes de los géneros. Porque está arriba de ti, ¿no? Y normalmente el que está arriba de ti, casi casi que no quiere que le robe su puesto, entonces no te va a subir de puesto, ¿no? Porque hay un jefe y 17 empleados, entonces, pues, está cañón, ¿no? A menos que se cambie de empresa o así. Aquí, aquí sí, aquí sí te puedes tú subir de puesto. Híjole, la verdad es que es una responsabilidad gigantesca, que a lo mejor no estamos dispuestas o sí. Entonces, vamos a ver otra vez, vamos a ver las metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Sí? ¿Cuál es la tuya? Porque a lo mejor la meta es, a ver, vamos a ver aquí, tu meta es tener la casa, ir de vacaciones, invertir, etcétera. ¿Cómo vas a lograrlo en JUS? Entonces, esa es tu meta en JUS. Tu meta en JUS es así, nombrarte líder para empezar a subir la escalera y con esto tener un negocio que funcione a tu favor. ¿Estás dispuesta? ¿Sí? Entonces, anota, ¿cuál es mi meta? Nombrarme líder. Nombrarme líder, ponla ahí, nombrame, me nombro líder el mes de Chululú, ahorita, bueno, en el mes de junio, no Chululú. Escríbela en tu cuaderno y compártela. Escribe, si quieres ganar dinero, esta es la meta, chicas, no hay otra. No hay caminos cortos con JUS. ¿Sí? Entonces, escríbela en tu cuaderno y compártela, por favor. Compártela, ponla ahí. Hay 10 formas de ganar en JUS. ¿Sí? Bueno, es que es vendiendo, trayendo gente al equipo, desarrollando un negocio, etcétera. Pero vamos a visualizar el cambio de ganar como consultora en el nivel 1 y pasar al nivel 2. ¿Les parece? ¿Están dispuestas? ¿Están listas? ¿En sus marcas? ¿Listos fuera? Porque esto es una carrera. ¿Sí? Ok. ¿Consultor o líder? Del lado izquierdo vamos a tener al consultor y del lado derecho vamos a tener al líder. Ingresos de un consultor. Va a ganar entre el 20 y el 30% de sus ventas personales. ¿Quién me quiere decir cuánto sería el 30% de haber vendido mil dólares? Si tú vendiste mil, ¿cuánto te ganaste, Pati? 300. 300 dólares. Así tal cual. Ahora, si eres líder y vendiste mil dólares, ¿cuánto te ganaste? Es el 40 más, es el 40, 100 más, 400. 400 dólares, tal cual. Incorporaste gente, estás, Pati está incorporando gente y sus chicas vendieron 100 dólares. ¿Cuánto te ganaste, Pati? El 4%, ¿cuánto es? 40 dólares por cada venta. No, el 4. 4 dólares, porque es el 4. Oh, 4 dólares, sí. 4 dólares. ¿Sí? Pero ya eres líder y ahora te vas a incorporar, digo, te vas a incorporar, te vas a ganar el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 100? El 10 dólares. 10 dólares. Y de las incorporaciones indirectas, en el nivel 2 empiezas a ganar el 5% por cualquier generación. En el, de consultoras, ustedes ahorita no ganan nada si una de sus chicas está incorporando. Eso es 3. En el nivel 1 tienes premios en producto. En el nivel 2 también tienes líder, ¿sí? Pero aquí nuestro, nuestro papel, nos pagan por formar líderes entre el 11 y el 6%. Está buenísimo, ¿sí? Y premios y viajes. ¿Cuál les gusta más, el nivel 1 o el nivel 2? El 2. El 2. ¿A ti, Clau? Maricruz. Nathalie. Alice. ¿Cuál les gusta más, el 1 o el 2? Dice Pati que, no, cierto, a ver, Maricruz, el 2, definitivamente, Nathalie, el 2. Ok, bueno, está muy bueno. Ok, vamos a seguir. Dice aquí, consultora versus líder. Vamos a poner el escenario de una consultora o una líder que vende lo mismo, ¿sí? En los dos casos sería líder, pero vamos a ponerlo así para que ustedes vean la diferencia. Anoten, si una consultora vende 1,000, se va a ganar hasta 300 dólares, porque es el 30%, ¿sí? De sus ventas de consultor, la primera indirecta gana, vende 500 y se gana 20, la segunda 20, la tercera 20, la cuarta, no, la otra es indirecta y gana cuánto. ¿Quién me quiere decir cuánto ganó de la indirecta? La que sea, ¿quién me quiere decir? Nathalie. ¿Cuánto ganas de las indirectas? Uy, duele. Nada. Máximo 60 dólares de esas ventas de tus consultores, ¿ok? Ahora vamos a ver cuánto haría el líder. Si vende 1,000 dólares, gana los mismos 250 dólares, que es el 25% de ganancia de todas. El 5% por haber vendido más de 500, aquí está mal, este 5 no va ahí. El 10%, porque es líder, va a ganarse 400 dólares versus 300 del otro lado. Tengo a mis consultores que son buenísimos y venden 500 dólares cada mes. Entonces ya no me gano 20, me gano 50. Y del segundo 50, del tercero 50. Y de la indirecta me gano el 5%, que son 25 dólares. Me gano 175 dólares. ¿Versus cuánto? De un lado me gano 175, versus cuánto se gana una consultora por las ventas de sus chicas. Versus 60, ganaste más de la mitad de lo que gana una consultora. Muy bien. Entonces, ¿quieres el cheque de 360 dólares? Porque son 300 de tu venta personal y 60 de tus incorporadas. O prefieres 575 dólares. ¿Este o este? El líder, 500. Este. Sí, voy a ganar 3 haciendo lo mismo, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. El que toma su negocio como un trabajo es un líder, ¿sí? Espérame tantito, es que me tapan aquí las... Lo voy a mover, lo voy a hacer chiquito, ahorita no las voy a ver, ¿eh? Un líder, Yus, es el que toma su negocio como un trabajo. Tu trabajo en Yus es tiempo completo, 5 a 6 días, tiempo medio de 3 a 5 días o tiempo parcial. Obviamente, tu cheque va a ser... Va a corresponder con el tiempo que tú le dedicas, ¿sí? Un líder, Yus, es el que tiene 3 fuentes de ingreso. Ventas personales, ventas grupales, que son de tus consultoras, directas o indirectas, y por los líderes que forman su equipo. Que ahí está donde está el dinero de verdad. Gaby, ¿a cuántas personas, Gaby Vargas, les he hablado de tu equipo este mes? Pues en realidad directamente a ninguna. A ninguna. Carmen, ¿con cuántas de tus chicas he trabajado este mes? Con nadie. Con nadie. Sí, a Patti la conozco porque se conecta y es una hermosa y se conecta a todas las juntas. Pero ese es el dinero residual, que es el dinero de verdad, chicas. Cuando ustedes empiezan a desarrollar los equipos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para lograr cambiar de nivel? Tener clientes nuevos para tener ventas altas. ¡Ay! Incorporar, traer personas a tu negocio, formar una red, que es la ganancia residual, ahí empieza, y convertir a tus consultoras en líderes. ¿Cuántas cosas tienes que hacer para cambiar de nivel? Clau, ¿cuántas cosas tienes que hacer para cambiar de nivel? Tres. ¿Cuáles son? Promover a líder a alguna de tus consultoras, incorporar más gente, y la primera se me olvidó. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda, Clau? Ayúdenle. Como buenas amigas, ¿qué van a hacer en el futuro? Natalie. ¿Cuál es la otra? Ya dijo, desarrollar un líder, incorporar personas. ¡Tarán! No, pues, vender. ¿Vender? Vender, vender. Vender tu venta personal, porque yo creo que de ahí, pues, si tu equipo no tiene los objetivos, pero tú no logras tú personalmente la meta, pues, es como si no hubiera pasado nada realmente. Exactamente. Entonces, vender, están letritas rojas, letritas negras, incorporar y nombrar líderes. Punto tres. Lo único imposible es aquello que no intentas. Atrévete, 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 atrévete. Sal de tu zona de confort. Entonces, ¿qué necesito para ser líder cada mes? Ahí va. Anoten, chicas. No le saquen screenshot, porque no lo van a volver a ver nunca en su vida. Calificaciones mensuales de una líder. Estos son los tres requisitos. Tu venta personal tiene que ser mínimo de 500. Porque todo empieza con nosotros, ¿cierto? Tienes que tener tres incorporaciones directas. Puedes tener 50, pero mínimo tres. Venta grupal, 2,500 dólares. Esto incluye tu venta de 500. ¿Ok? ¿Cada cuánto tengo que hacer esto? ¿Quién me quiere decir cada cuánto tengo que hacer esto? ¿Cuáles son? Cada mes. Cada mes. ¿Qué tengo que hacer, Clau? ¿Cuáles son los requisitos para ser líder? Incorporar tres personas, vender mínimo 500 y que en conjunto de las ventas sea de más de 2,500. Exactamente. Lo tienes clarísimo. ¿Alguien más que quiere decirme? ¿Qué es lo que cada cuánto tienen que hacer esto? Cada mes. Cada mes, Pati. Cada mes. Cada mes. Y tengo una preguntita ahí también. La incorporación, ¿hablas de incorporar consultoras o incorporación a la compañía como PCC? No. Incorporación solamente es como consultoras. El otro es, son clientes. ¿Ok? Clientes. Es solamente de clientes. Pero muy, muy buena pregunta, Pati. Gracias. Entonces, tres incorporaciones directas, pero consultoras. Ok. ¿Sí? Venta personal 500 y venta grupal 2,500. Este es el requisito mínimo. ¿Sí? ¿Cada cuánto tengo que hacer esto? Cada mes. Mes a mes. ¿Sí? No es que me voy de vacaciones. Pues sí, antes de que te vayas de vacaciones, mes a mes. ¿Sí? Mes a mes. Ok. Vamos a ver de qué tamaño quieres tu negocio y de qué va a depender esto. De tener clientes, o sea, para vender, de incorporar personas en tu negocio y de convertir consultoras en líderes. ¿Es lo mismo, sí o no? ¿De qué tamaño está tu casa el día de hoy, Clau? O sea, tu casa just. No, pues, pequeñita. No hay cimiento, solamente es a uno. Exactamente. Y, Pati, ¿cómo está tu casa? Y les pregunto a Pati y ellas porque están hablando, chicas, pero los demás, por favor, también pueden quitarse el micrófono y comentar. ¿De qué tamaño está tu negocio, Pati? De este edificio chiquito, el mediano, el más grandecito, ¿de qué tamaño está? Bueno, del mío, yo creo que apenas lleva los primeros cimientos, las primeras bases. no, no, no tengo nada más incorporados, PC, creo que tres, pero mi venta, mi venta, no, trato de que sea más de mil dólares. Muy bien, Pati, sí, yo he visto que eran muy buenas ventas. Voy a quitar otra vez la cámara. O sea, nos dijeron dos, Clau y Pati, nos dijeron, y también Natalie dijo que le gustaba la idea de construir un edificio, ¿no? Entonces, imagínense que ahorita tengo diez mil dólares, voy, construyo la parte de abajo y luego digo, ay, ya está construida la parte de abajo. Bueno, voy a descansar un año y medio. No, pues ese, no, no hay manera, ¿sí? O sea, la construcción tiene que ser así. Yo tengo un arquitecto en México que está haciendo un proyecto que tenemos con mi mamá y yo, ¿y cuándo vas a hacerlo? ¿Y cuándo vas a empezar? Mándame el proyecto. O sea, es de, ya mi rey, o sea, mi mamá tiene setenta y ocho años, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer una casa? ¿No? Es ya, ya, o sea, entonces, ¿cuánto tiempo te vas a tardar tú en construir tu negocio? Tú lo decides, ¿sí? Bueno, ¿quieren un secreto? Secreto, secreto, ¿quieres saber el secreto? Carmen tiene la mano levantada, voy a clicar esto y Carmen. Ah, Clau, Pati, Gaby, se me vienen todas a la mente, ya estoy como mi mamá. Ahorita que diste ese ejemplo, me lo sentí muy personalizado, ¿no? Hay veces que en la vida se presentan situaciones y no es disculpa ni justificación, es mi caso, ¿ok? Yo estuve un año en la banca, pero jamás me bajé del carrito y solamente les puedo decir, te va a costar el doble o el triple volver a hacerlo, ¿ok? Aunque, o sea, puedo mirar ahorita en la construcción, claro, lo mejor hubiera ser, haber sido seguirle, como estábamos yendo, quebrando récords y todo, a sentarme yo, porque al sentarme yo, no por querer estar cómoda, fue una situación que así lo decidí, así lo viví, las decisiones siempre traerán consecuencias, ¿ok? Entonces, en ese momento, hoy por hoy, les puedo decir que, si ya me costaba el doble, pues ahora me está costando cuatro veces más, ¿ok? Pero aquí estamos, porque lo tengo bien claro, desde un principio que tomé en claro, el comprimido de venta directa y de red, lo entendí, ¿ok? No tenía la intención de ir más allá, yo personalmente con Yus, de no ser dirigir un grupo de mujeres que sé que se han quedado con sus sueños truncados, y que miraba que esta era la oportunidad de ellas de realizarlo, y sin embargo, mientras ellas despierten o estén en la banca, ahora yo tomé la decisión, a partir del 14 de febrero de este año, de trabajarlo yo, y trabajarlo como se debe de trabajar, cimentando, y eso es, estoy en esa etapa, estoy en esa etapa de cimiento, aunque pareciese que es más allá, pero sí, sí lo puedo probar, ¿ok? Que si ustedes ahorita van a empezar, y Dios les da la vida, la salud, y les permite, no se siente, o sea, denle, 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 y vayan acelerando el ritmo, a medida de que la confianza, ¿por qué? Porque una hora de tiempo hoy, ok, el día de mañana van a ser 15 minutos, entonces vas a hacer tres o cuatro veces más, con esa misma hora que lo que haces hoy, entonces simple y sencillamente, para que puedas ver cosas diferentes, tienes que disponerte a hacer lo que nunca has hecho, ok, ni lo que, ni lo que conoces, o sea, aún lo que conoces, vas a necesitar desaprenderlo, para volver a aprender, y no reinventar la rueda, ya está hecha, o sea, sigue nada más, el camino como se te dirige, y no seas rebelde ante el sistema, sea rebelde contigo, de empeñarte hasta que lo logres, o sea, de tener el valor, date el valor, y no te devalúes, ve para allá con ello, ok, muchas gracias Carmen, bueno más claro ni el agua, ¿no? Entonces, ¿creen que hay un secreto para hacer esto? Sí, no rendirte, el secreto está bien fácil, la verdad, o sea, el secreto es, obviamente trabajar, pero no es un secreto, el secreto es, vender e incorporar, todos los días, todos los días, ¿sí? Y así vas a empezar a crear un sistema que funcione a tu favor. Mantén un ritmo constante con el 6, más 2, más 2. Anótalo eso sí, anótalo por favor. 6 más 2, más 2 es traer, o sea, tener en mente que toda la semana tienes que traer 6 nuevos clientes a tu negocio, no al negocio de Claudia, no al negocio de Gaby, no al negocio de Carmen, no al negocio de la que te incorporó, a tu negocio. A esos clientes que ya son clientes porque ya les gusta el negocio, hoy por hoy Clau se incorporó, mientras estamos esperando unas cosas que lleguen, ¿verdad Clau? Como cliente preferente, ¿sí? Pero, este es el paso, plin, para traer, o sea, de cliente lo trajimos al cliente preferente, y luego entrevista a dos personas a la semana, 6 más 2, más 2. Este es el secreto, pero luego me van a decir, es que no puedo, ¿estás haciendo el secreto que te conté? No, pero es que no se puede, ¿estás usando el ritmo constante que te conté? 6 más 2, más 2. ¿Cuánto? 6 más 2, más 2, ¿sí? Ser líder, en solo 4 semanas, y tener tu primer cheque de 700 o más. ¿Quieres o no quieres? Si no quieres, dices que 700 dólares me parece bastante ridículo. Puede ser, ¿no? Pero dices, pues así empezamos todas, todas, empezamos con nuestro cheque de 625 dólares, ¿no? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Anota. ¿Qué tienes que hacer la primera semana? Esto es para llevarte a ganar mucho más dinero, ¿eh? Sí. Una nueva consultora con ventas de 250. ¿Qué tienes que hacer la primera semana? Clau. Es que Clau, le digo a Clau porque es la única que tiene la cámara puesta, pero por favor, Alice, Luz, Maricruz, Natalie, Patti, pueden abrir. Clau. ¿Qué tienes que hacer la primera semana? Vender 200, vender, a ver, 250, que incorporar a, ay, incorporar a una persona, ¿no? Y, ay no, ah, 375. 375. Ah, ya, 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 375, incorporar a una nueva que venda 250. Exacto. ¿Venderle a esa persona? 250. 250. No, que ella venda. No, que ella venda 250. Ok. Lo estamos haciendo así porque si no se nos va la onda. ¿Cuánto es lo que tenemos que vender las líderes en total al mes? A ver, a ver, a ver, luz, granados, que está acostada en un pasto hermoso de, ah, ventas personales de 500. Ventas personales de 500. Pero aquí dice 375, Claudia, estás loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que ganes dinero. Entonces, la primera semana vas a vender 375 y vas a incorporar a una que venda 250. ¿Qué vas a hacer en la segunda semana? ¿Quién lo quiere leer, Pati? En la segunda, pues lo mismo. Vamos a ver, pues lo mismo. Ahora 750, no, 300, aquí van 375, no sé por qué puse 350. Pero si quieren vender 750, vendan 750. ¿Qué tienen que hacer la siguiente semana? 300 dólares. O sea, tu venta, 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 venta. Acuérdense, venta e incorporación. Y en la cuarta semana, ¿quién me quiere decir? Pues. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo, pero al mes es la diferencia. Exactamente. Entonces, anota 375 dólares a la semana y vender, que te incorpores una persona que por lo menos venda 250, por lo menos, porque tú quieres que haga lo mismo que tú. ¿Sí? Gaby tiene la mano levantada. Estás en mute, déjame voy a cambiar eso. Oigan, sí, bueno, desde hace rato la tenía levantada. Son varias ideas, ¿sí? Sí. Viendo, si te regresas, por fa, a la, a la, espero no, no extraerlas mucho, pero si te regresas a la imagen de los edificios, se me figura que cada ventana es una consultora. Voy, me voy a, exactamente, me gusta eso. Sí, yo pienso mucho en símbolos, ¿sí? Entonces, así visualicen, o sea, visualicen que cada vez que ustedes quieran construir algo en su edificio, una ventana es una, equivale a una consultora, ¿sí? ¿Por qué? Porque el incorporar es vital para poder crecer. A lo mejor al principio no lo ves, no ves el, digamos, no te trae la remuneración que a lo mejor quisieras tener, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes tres consultoras. Es como cuando han jugado Monopoly o turista, ¿no? Cuando tienes la primer casita, pues te recibes una rentita. Pero cuando empiezas a tener más, es, el resultado cambia muchísimo, ¿sí? Esa por un lado, ¿qué otra cosa? Eh, los números que Clau acaba de mencionar ahorita, ¿sí? Los números de vender mínimo 500, etcétera. Si te vas a los mínimos, pues claro que vas a tener un cheque mínimo. Por eso también siempre las invitamos, y lo que acaba de plantear Clau en ese cuadrante, ¿sí? Es a que tengan una venta alta personal, porque es de donde, de donde tú controlas tu venta, ¿sí? Uno controla su venta personal más fácil que la venta de las demás, claro que hay que invitar a que, a que vendan, pero por otro lado es de donde ahorita jalan ustedes más dinero, ¿ok? Entonces por eso no te quedes con 500, tírate a mil, a mil 500, entonces estás muy avanzada para llegar al monto de grupal, porque ahí hay otra noticia que no sé si ya les dijiste, Clau. No, todavía no, a ver cuántas noticias. Si tú vendieras, si tú tienes tres consultoras, y en el peor de los escenarios, nadie hace nada, y tú vendes los 2,500 dólares, ¿te pagan o no te pagan como líder? Te pagan como líder. Es decir, si tú hicieras, en lugar de 375 vendieras, vamos a ponerle 500, o tendría que ser 620. 750 más o menos, vamos a ponerle 700, pero si tienes que tener las tres, te van a pagar como líder, ¿ok? A ver, oigan, cuando hice esta imagen, porque ya la hemos modificado, la usamos, pensé en una dieta, ¿sí? Yo nunca me he podido poner a dieta, soy pésima para las dietas, bendito Dios, que Dios me dio un cuerpo bastante noble, ¿no? Pero lo he intentado, o sea, digo, no, voy a dejar de comer, no sé, ¿no? Y entonces luego ves la dieta de la sopa, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a hacer mi sopa, y el primer día te comes tu sopa de col con zanahorias, ¿no? Que no tiene sabor, y dices, voy bien. Y al día siguiente, dice, pechugas asadas con tomillo, y yo, ay, no tengo tomillo, pues ya, ahí perdí la dieta. Pero si me dijeran, hace una semana, toda la semana, sopa de col, o pechugas con tomillo, ¿no? es mucho más fácil, esta es pechuga, esta es la sopa de, la sopa de col, ¿sí? No tienes que pensarle demasiado, todas las semanas, haz lo mismo, todas las semanas, así como la dieta, para que no la pierdas, para que no digas, ¿y qué era? Hoy, hoy sí podía aumentarle sal, o no, ¿no? No, son 375 dólares a la semana, y incorporas una nueva, ¿sí? En las primeras cuatro semanas, si ya vamos, hoy te llevamos a la segunda semana, entonces, ponte a trabajarle, para que ya suceda, por ejemplo, Luz, y Pati, si no estoy mal, ya tienen consultoras, Natalie tiene un grupote, ya nada más es trabajar en la venta personal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la suma, más o menos. Si vendes 375 dólares a la semana, son 75 dólares diarios, son dos productos al día, ¿sí? Más o menos por cinco días. Por cuatro semanas, son 1,500 dólares de venta personal. Tu comisión es de 600 dólares, como consultora, ¿cierto? Son 300, son 400, como líder. No, no, perdón, es como líder, como líder. Y, si cada una de tus consultoras vendiera 250, al mes tendrías 1,000 dólares de ventas grupales, tu comisión sería de 400 dólares, de lo que te dejan ellas. Si es el residual, acuérdense. O sea, yo no le, yo ya no hago nada con Pati. Pati es residual, te quiero, Pati, no creas que eres, porque eres residual, te dejo fuera de mí. Pero, Pati ya me deja esos 400, ¿sí me explicó? Bueno, Pati no, porque es indirecta, pero mis consultoras directas, yo las enseño y entonces ellas venden y me dejan esos 400 dólares. ¿Cuánto voy a ganar en este mes? ¿Quién me quiere decir? Si mi comisión fue de 600 y yo de 400, ¿cuánto es Pati? 1,900. No, a ver, mi comisión es de 600. 600, 600 más 400, 1,000. 1,000 dólares. Voy a ganarme 1,000 dólares. 1,000 dólares. ¿Te gusta o no te gusta? Es que hay que empezar con algo y si vamos a empezar, vamos a empezar bien. Hace muchos años y ya terminamos con esto, fui a un lugar hermoso en Chiapas, no sé quién sea mexicana de aquí, Gaby, Carmen, Clau también. Todas. Todas, ¿verdad? No, porque, ¿sí? Natalie es de, creo que es la única colombiana, pero bueno, en México hay un estado que se llama Chiapas y es para mí el estado más hermoso porque tiene montaña, tiene lagos, tiene paisajes, selva, o sea, es hermoso, pero tiene las pirámides, ¿sí? Cuando vimos un cuadro así hermoso de una pirámide, o sea, un cuadro, un cuadro, y decía abajo, hacer las cosas bien y para siempre. Hazlas bien, hazlas bien, si vas a hacerlas, hazlas bien, si no, ponte a tejer, si eso es lo que te gusta, ¿verdad? Si no, este, enseña niños o lo que te salga bien, pero hazlo bien, hazlo bien y para siempre. Bueno, la disciplina es el puente entre metas y logros. Solamente la gente disciplinada puede lograr tener, escribir las metas y lograrlas. Solamente, chicos. Yo, por lo honesto, aquí Luz, Luz hace ejercicio todos los días, ¿cierto, Luz? Si no estoy mal. Luz se sale a andar en bicicleta, ¿cierto, Luz? Granados. No sé si me oiga Luz Granados, pero bueno. ¿Comprometida o involucrada? Tú decídelo. Si te quieres involucrar, sé consultora y nos mandas mensajitos de que, ¿cuánto cuesta el olio 31? ¿Cuántos aceites tiene el olio 31, Clau? 31. ¿Para qué sirve la crema de pies? Para los pies, ¿sí? Porque si nos preguntan eso, se los prometo, ¿sí? Pero no te preocupes, están involucradas. Tú, ¿estás comprometida? Si te comprometes, vamos a darle. Conéctate con tu líder y haz un compromiso con ella para acompañamiento paso a paso. Si es importante que le digas a tu líder, o sea, Patti, Nathalie, Maricruz, Alice, Luz, que quieren hacer esto, porque si hacemos un seguimiento paso a paso, ¿sí? Regalo por consistencia. Este es un regalo que damos Gaby y yo y de todas las líderes, porque al final de cuentas todas las líderes están participando en esto. el mes que te nombras y dos más vas a recibir una caja personalizada que te recordará constantemente que eres una líder y que se te entregará con cuatro aceites una vez que hayas logrado el reto. Miren, la hacemos para cada quien con su nombre. Tengo que hacer la tuya ¿Va, Gaby? Tere, 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 gracias por recordarme caja. Tere se ganó la suya, hay que mandársela, ¿sí? Y con esto terminamos. ¿Te contratarías a ti misma? ¿Cuántos o cuántos como tú quieres en tu equipo? Si tú no te contratarías, vas a traer gente como tú a tu equipo. O si tú te contratarías, vas a traer gente como tú en tu equipo. ¿Sí? Yus en todos los sentidos. Y con esto terminamos. Carmen tiene la mano levantada, Gaby tiene la mano levantada. Adelante, chicas. Clau, ¿podrías poner la imagen, la última imagen de los números antes de pasar al cierre? La última que usaste de mil que se veía ahí seiscientos y cuatrocientos. Ok, aquí está. Ok, una de las preguntas de Patty que me hacía en el chat era si este negocio era piramidal. So, para que quede a... Ay, espera, se fue hasta como el principio. Dame dos segunditos. Si quiere Gaby mientras hacerlo de... Bueno, va un poco relacionado Carmen y te voy a robar tantito la pantalla, Clau, ¿sí? Y adelante. Quiero compartir algo que ustedes pueden ver en su sistema, ¿sí? Aquí. Miren, ya me metí al sistema de Yus, a mí mi sistema, ¿sí? Me metí por el menú principal, le di a mi cuenta, o sí, o... Y luego me metí donde dice manejo de comisiones. ¿Lo están viendo? Pónganme con un uno si lo están viendo, y si no, con un ocho la que no lo puede ver. Entonces, en el manejo de comisiones, yo lo que hice fue, aquí en este caso es por jugar, le puse en el calendario, estos cuadritos son los calendarios, le puse del primero de abril al treinta de abril, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo cuánto gané, ¿lo pueden ver? Sí. Entonces, aquí, yo lo que quiero es que ustedes vayan siguiendo, o sea, ¿y por qué se los digo esto? Porque me estoy dando cuenta que mucha gente no sabe cómo gana dinero o cuánto gana dinero, y no me refiero nada más a las consultoras, me refiero también a líderes, ¿sí? Que no saben cómo les llegó el dinero o por qué les pagaron qué, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí yo gané novecientos cuarenta y uno de mis ventas personales, después gané este otro, otro diez por ciento, fueron cuatrocientos ochenta y ocho más, estos dos renglones son mis ventas personales, esto fue lo que me trajo mi, este, mi ventas personales cuando vendes más de quinientos, más de quinientos, sí, pero vean lo que me trajo el resto de mi equipo, volvemos a lo mismo, ¿sí? O sea, la gente que ya está debajo de mí, haciendo, me tomé el tiempo para enseñarles en el pasado, ¿sí? Y ahorita ya están haciendo cada una, como dijo Clau, ya no tiene que trabajar con Pati, yo no tengo que trabajar con Maricruz, porque Maricruz está debajo de Teresita, ¿sí? Entonces, ya es esa cadena que le enseñas, es como tener hijos, a tu hijo de, a los cuatro años le dices, lávate los dientes y lo acompañas a que se lave los dientes o le lavas los dientes, a los diez años le dices, ya te lavaste los dientes y a los catorce años seguramente ya no le estás preguntando si se lavó los dientes porque ya sabes que se lava los dientes, ¿sí? Es lo mismo, no se sientan culpables de ganar un dinero residual, ¿sí? Porque, porque mucha gente, ay, es que estás ganando a las demás, pues no es pecado, al contrario, es el beneficio que te trae haberle enseñado, haberle dado las herramientas que tú sabes a las demás. Ay, perdón, es que están probando la alarma contra el incendio, vivo en un edificio, pero bueno, ya me callo, espero, si hay dudas, por favor, escríbalas. Buenísima, buenísimo, buenísimo. Carmen. Sí. Ok. Vamos a la pantalla, no veo la pantalla. te la comparto, dame dos segunditos, aquí está. Ok. Ajá, ahí donde dice, vende 375 a la semana, que es un promedio de 75 dólares cada día, de lunes a viernes, en las cuatro semanas, estarías teniendo un total de 1,500 en venta personal, ok, entonces al 30%, los 1,500, ok, no son 600, ¿o sí? Es que 1,500 por 40%, lo estás tomando como líder. Exactamente. Ok, porque eso quería yo que miraras allí, no estamos hablando, es como que ya te nombraste líder, entonces 1,500, el 40% sería 600 dólares, ok, y como se llama comisión allí, lo vas a recibir en cheque siempre y cuando cada cliente haya hecho su orden directo, ok, o haya sido por Spay, pago el cliente, va a venir tabulado en un cheque o en tu depósito directo, de forma contraria, si tú pagaste por la orden como consultora, cuando pagas como consultora, no estás pagando el 25% de eso, lo único que vas a recibir en cheque es el 15%, si me doy a entender, o sea, por cada 100 dólares, ok, que tú pagues con tu cuenta personal o tu tarjeta, en vez de pagar 100 dólares, vas a pagar 75, entonces allí ya estás teniendo esos 25 que le llaman comisión, ok, nosotros llamamos, no se ve nada, ok, qué bueno que lo estás haciendo, creo que es muy importante, Clau, eso. Ok, o sea, pagamos, si tú compras, si tú le vendes 100 a un cliente y él pagó, claro, te va a llegar 25 dólares. Eso le llaman comisión, que es el 25% de descuento que nosotros adquirimos como consultora, se paga como comisión en el cheque, cuando vimos en el cheque de Gaby que decía 900 y algo, más los 400 y algo, más los 100 y algo, están descritos el 25%, el 5%, el 10% porque es líder. Ok, entonces, si tú quieres verlo en papel, en cheque, que entre en tu depósito directo, entonces, no pagues tú por la orden. Exactamente, entonces, si yo pago como consultora esos 100, voy a pagar 75. Exacto, porque si no, nunca vas a ver cheques de esa cantidad, porque uno está pagando la orden, ok, o sea, esto aparte siento muy, muy importante, que tú debes de decidir, a mí no me interesa, yo entiendo bien las matemáticas, no porque ustedes no la entiendan, o sea, el cheque para mí, lo entiendo claro, que lo que llegó, es lo que resta, de mi venta personal, no va incluida mi venta personal, volvemos a la misma imagen, a Clau, donde dice los 400 dólares, les plis, perdón, lo que te pone la imagen, que quede claro, que el dinero, sigue estando, si me explico, un escenario, o el otro, el dinero sigue existiendo, ya te lo quedaste primero en la bolsa, o te esperas a finales de mes, a mí me gusta, recibir todo junto, sí, exacto, que todo mundo me pague, y yo no poner mi tarjeta, y eso es muy bueno, ok, porque así, ustedes tienen ese hábito, de tomarlo así, y quizás nosotros venimos, con una escuela diferente, donde siempre se pagaba, mayoreo, menudeo, entonces, el que lo sepas manejar, está bien, de forma contraria, es preferible, que tengas un cochinito, y metas el dinero allí, para que al cierre del mes, puedas ver ese dinero, porque si no, es confuso, ok, porque el dinero en tus manos, se fue en tortillas, en pan, en leche, y ya no miraste, esos 25, esos 50, esos 100 dólares, y lo tomas como, ¿dónde está mi cheque? Lo puedes reclamar como cheque, creyendo que va a llegar, ok, está, ¿no? ¿Bien? Sí, pero, yo quiero decir algo, reforzando lo que dice Carmen, es que es muy fácil, en el esquema que dice Carmen, que la plata se vuelva plata de bolsillo, y a veces tú miras, y hay momentos en que Yus, te consigna cero, porque a uno se le olvida, no, pero es que como yo los compré, yo los vendí, yo ya lo recibí, pero yo ya me lo gasté, si no tengo la disciplina de, o anotar, por ejemplo, al menos anotar, ¿no? Claro. Vendí esto y recibí, me lo comí en tortillas, pero bueno, si sumé todo, ahí está, porque, claro, porque a veces uno, me ha pasado, que uno dice, pero ¿por qué nada? No, pues no, es que no fue nada, es que yo ya me lo gasté, porque es que yo vendí, lo que yo compré, con precio consultora, pero luego lo vendí a precio real, pero no tuve la disciplina, de coger la comisión para mí, y a juntarla, pues juntarla totalmente, y lo que dice Carmen, Carmen es muy sabio, y es muy fácil, que caigamos todas en eso, muy fácil, si uno no es disciplinado, y así uno no ve como crecimiento, y genera motivación, por, me gusta lo, hay que tener cara a conciencia, cara a conciencia, hagamos lo que dice Gami, y le estoy apuntando a eso, y se lo decía Claudia, no quiero volver a comprar cosas, para mí, o sea, no para mí, sino cosas que no pueda vender, si me entienden, porque a veces uno, quiere hacer números forzados, y lo que va haciendo, es acumular producto, que no sale, y lo que uno tiene que hacer, es tener clientes, o sea, para que sea el cliente, que ponga su tarjeta, y vaya al sitio web, esa es la meta, la compra por el sitio web, para mí, así tiene que ser el negocio, el sitio web, totalmente, ¿Patty tiene la mano levantada, o es lo mismo amiga? Es que sea lo mismo, nada más un ejemplo, que a mí me pasó, yo aprendí esto, porque soy psicóloga, y mucho tiempo, yo en México daba terapia, y típico, ¿no? Me pagaban en efectivo, pero iba, y compraba como si es tu leche, o huevos, o cargaba gasolina, nunca supe, les digo, nunca supe cuánto dinero ganaba, nunca supe, ¿sí? Y en cambio aquí, sí sé cuánto gana, por lo mismo, entonces, mucha disciplina, con ese dinero, que entra y sale, ¿ok? Para que entiendan, o si el marido le reclama, les digan, mira, aquí está, ¿sí? Exacto. Pero de que producimos dinero, lo producimos, y Dios nunca nos roba, jamás, ok, adelante. Papi. Bueno, yo entiendo, el primer mes, yo no entendía nada, ¿verdad? Yo dije, pues, ¿qué y cuánto gano, y cuánto, cuánto me queda de este spa, y todo, ¿verdad? Pero yo siempre he sido, la administradora de mi hogar, entonces, tengo un poquito, todo lo que sabes, lo aplicas, ¿verdad? Poquito a poquito, pero también la, con la ayuda de Carmelita, me he ido, me he ido, dado cuenta, de que es verdad, como por decir, si, como nosotros manejamos aquí, esto es negocio, si tú tienes, ya tienes tu web, tienes todo, pero no puedes incorporar, porque les ofreces, y les ofreces, y nadie, nadie quiere, pero te dicen, oh, yo no quiero incorporarme, o no quiero ser cliente, todavía, pero te encargo esto, para probar el producto, ¿tú crees que yo la voy a dejar ir? No, yo lo apunto en una libretita, apunto eso, me apego a la situación del cliente, hago mi notita, todo, me pidió esto, me pidió lo otro, como en la vieja escuela, como dicen, ok, ¿por qué no lo voy a dejar ir sin el producto? Porque es un prospecto, entonces, hago mi spa, y no todos me pagan en el momento, pero pagan cuando entrego, entonces, si yo vendí un spa de 600 dólares, yo, y si yo lo pago, mi comisión está en el día, en el día que entrego, porque me llega el paquete, y ese día lo dedico para entregarle a todos mis clientes, entonces, todos me dicen, te lo mando por sale, o te lo mando, te lo doy cash cuando me lo entregues, ok, voy a entrego, yo no fío, simplemente, ok, dame tu producto, mi dinero, y así, y entonces, llego a mi casa, hago un total, guardo mi ganancia, y lo demás, lo reinvierto, o sea, es algo que me enseñé a hacerlo así, porque me está dando resultados, porque yo, aunque no lo crean, ofrezco y ofrezco, y no, cuando les hablas de, oh, si quieres venir a la compañía, mira, casi prácticamente te regresan tu membresía, o sea, les digo, porque esto así y así, tus beneficios, pero mucha gente dice, no, no, yo no, ahorita no, pero algunas sí, entonces, las que quisieron, están incorporadas como PCC, y las que no, las manejo, como, es más trabajoso, yo lo entiendo, pero no las voy a dejar ir, porque si ellas, les gusta el producto, van a venir a ser clientes PCC, y una cosita más, pues si se me ha estado haciendo difícil, incorporar como PCC, imagínate, como consultoras, se me está haciendo difícil, y tengo, tengo el prospecto, estoy insistiendo, pero no, no, no quieren, están trabajando, están ocupadas, no son de, como del tiempo, pues, verdad, pero tampoco dejo de decir, me muevo, trato de ofrecer, y, y, y hago lo que, lo que creo que debo de hacer, entonces, no sé, este, yo, yo le estoy echando ganas a esto, pero sí creo que, este, pues la ganancia la veo, yo sí la veo, y la veo en cheque, como con mis clientes PCC, aunque en mínimas cantidades, pero también la veo en ganancia mía, entonces, hago un total, y, eh, ahí incluyo también mi producto que me, que, que está, que está entrando, o sea, claro, sí, es un producto que lo vendes después, o que lo estás usando, y lo estás, claro, acuérdense de los tres requisitos, sí, eh, gracias Pati, gracias, porque nos ayuda mucho a, para, eh, formar los siguientes, las siguientes capacitaciones, ¿no? O sea, de cómo vender, cómo, ahí es donde entramos nosotras como líderes, por eso te tienes que comunicar con tu líder, para que te enseñe a hacer el negocio, ¿sí? Y digo, yo sé que tú estás en contacto con Carmelita, pero las que nos están oyendo, estos son los requisitos que tienes que tener, si estás muy cerca, no te pierdas la ganancia del líder, ¿sí? Si tienes ahorita, 600 dólares de venta personal, y tu grupo tiene, 1800, y tienes dos incorporaciones que te faltan, a ver, vamos a ponerlo aquí, lo voy a escribir, tienes ahorita, ¿qué dije? 600 dólares, ¿no? 600 en ventas personales, 600 dólares en venta personal, en lugar de 500, ya llevo 100 más, aquí tengo 1800, ¿cuánto me falta? Y tengo dos consultoras, 700, porque debe decir 2500, ¿no? Ajá, me faltan 700 dólares, más una incorporada, y una incorporada, solamente faltan 100 dólares, ¿no? ¿Dónde sacan 700? Ah, bueno, 1800, porque acuérdate que los 600 están, ajá, pero son 700. O los estás incluyendo los 600 personales, ok. Exacto, sí, porque como aquí en estos 2500 sí vendrían, por eso los pongo así, entonces faltan 700 y una más, si estás ahorita, si ese es tu caso, no te lo pierdas, ¿sí? O sea, no, ese dinero, fíjense bien, de esto, de esto que se genera, nadie se gana esa comisión, ni tú ni yo, pero peor tú, porque yo sí estoy ganando como líder, ¿sí me explicó? Pero de esos 600 dólares, te estás perdiendo, o sea, si llegas a mil, te vas a perder 100, si llegan tus, si tienes consultoras indirectas, te vas a perder toda la comisión de esas indirectas, son 200, a veces son, hasta hemos, hemos hecho las cuentas, a veces son hasta 400 dólares que te pierdas, está cañón, no, yo no quiero que pierda nadie dinero, y Carmen, y con eso terminamos, ¿volviste a alzar la mano para ti? No, no, regresamos a la misma hoja, por favor, porque ahí ya la persona, la última que hiciste, la de donde estaban los 600 y los mil, abajo, ahí vas, ahí está, la que sigue, ahí está, ok, ahora dice, cada una de tus consultoras directas, vende 250 a la semana, entonces se estaría vendiendo mil dólares por semana, por mes, perdón, ok, quiere decir que de cada una de ellas serían 100, y dice, tu comisión es 400, si lo estamos entendiendo, ¿por qué dice que la comisión es 400? sentí como que se vieron los números, pero no sé, no sé, pero no sé, todas lo entienden quienes están aquí en el chat, porque serían esos 400, ahí sí te las va a pagar en cheques, ese dinero no lo vas a mirar hasta que llegue el final del mes, ok, y te lleguen cheques, ¿sabes por qué son esos 400? eso es lo que yo realmente para mí es lo que es comisión, ok, lo de la venta, yo siempre lo he visto desde el primer día hasta el día de hoy, yo lo compro, es mayoreo, y yo lo vendo, es menudeo, pero aquí, ¿sí lo entienden? ¿Alguien tiene duda de esto? Voy a quitar la pantalla para que veamos. Ya, yo quiero saber que ese cheque de 400 lo estás mirando, siempre y cuando cada consultora vendiese 250 por semana, lograra mil dólares en el mes de tus descendientes, ok, podrías lograr ese cheque, ok, pero la realidad real, ok, es que por lo regular ellas van a vender entre las tres los mil dólares nada más, entonces no vas a agarrar un cheque de 400, vas a agarrar un cheque de 100, por eso es importante entender el fundamento de nosotros es la base, ahí yo quiero hacer, porque tú me conoces desde el principio, y yo pude mirar el beneficio de nombrarme líder, o sea, si el requerimiento de la compañía es 2,500, si yo hago los 2,500 personalmente, ¿quién es la más beneficiada? lo estamos entendiendo, ok, estoy asegurando esos 250 dólares del 10%, ¿sí me explico? porque va en mi venta personal, entonces, es importante que para nombrarme líder, debo de tener mínimo tres integrantes, y olvidarme de las tres, en el buen aspecto de despojarme de ello, ir por las siguientes tres, y las siguientes tres, porque si me quedo con tres y me atoro con tres, es por eso que el liderazgo se va, se viene, se va, se viene, porque no puedes atenerte a las tres, debes de saber que esto es un estilo de vida, ok, ofrecer, compartir, vender, y incorporar, y así, hacerlo, y hay veces que vas a vender más, hay veces que vas a incorporar más, hay veces que es menos uno u otro, pero se va haciendo la meta que tú tengas por escrito, ahorita, cuando Patty decía, imagínate si me está costando para el PCC, ¿cómo me va a costar incorporar? vamos a borrar eso de la mente inmediatamente, porque lo que piensas atraes, ok, entonces soy la mejor consultora en Washington, soy la mejor incorporadora en Washington, entonces yo atraigo a esa gente, debo de confesar aquello que quiero ver, y atraerlo, la palabra de Dios nos enseña que llamemos las cosas que no son, como si fuesen, porque nadie es su peor enemigo, ni nadie se sabotea más, que nosotros mismos con nuestros pensamientos, somos lo que pensamos, ok, entonces es allí donde hay que tirar pensamientos, hay que borrar cosas, para poder atraer lo que verdaderamente es, y llamarlo en presente, porque la mente no sabe de tiempos, la mente solamente es una máquina de repetición, si tú crees que se lo dices en broma, déjame decirte que no toma bromas, te lo va a estar repitiendo, así es de que eso es algo que necesitamos tener todas bien, bien claro, y lograr hacerlo, ¿están conmigo? sí, sí, y aquí podemos mirar, mira mayo, qué bueno, esto es un arco iris de esperanza para mí, porque si las mejores de incorporación en personal en mayo, de aquí las conozco a todas, pero voy a ir con Gaby Vargas, fregonería de mujer, aquí la tenemos con nosotros, número uno en ventas y todo, y fueron las mejores en mayo, e incorporó solamente dos, quiere decir que ha estado las cosas en color hormiga, porque es algo mundialmente lo que estamos, no es que estemos justificando, pero es ahí donde está el mérito de nosotros, cuando las cosas se ven color de hormiga, nosotros mantener nuestra esencia, tener el valor, darnos el valor, no devaluarnos, y continuar por lo que nosotros queremos, si hoy no fue, mañana lo vamos a lograr, sí, 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 perfecto, y aquí por ejemplo, esta chica, esta, Janetita, Gaby Montalbán, Claudia Pureco, Lisa Rauch, Gaby Vargas, no sé si me falta alguien, somos de este equipo, ok, que está, o sea, es muy lindo saber que, me parece que Isabel Rodríguez también es nuestra, yo también me parece que sí, Isabel Rodríguez, pero bueno, si nos falta alguien, ya saben, a ver, y seguimos, o sea, cuando les enseño esto, como dice Carmen, para, para que vean, pues lo que, lo que vamos logrando mes a mes, no, y falto yo en esa lista, es que tú eres en baja, tú, porque estás, eres emprendedor, tú eres emprendedora, sí, y llevas, ve, tú llevas, tú vas de, tú vas de, eres de las pocas que no has fallado en incorporación, yo ya fallé, por ejemplo, sí, o sea, a mí hubo un mes que no pude incorporar a nadie, y sin embargo, este mes, ya llevo cuatro, o sea, es así, es un poco así, ¿no? Pero hay que estar con esa, con ese, con un pie incorporamos y con el otro pie vendemos. Exactamente, por eso estás ahí Carmen, por eso no estás en la otra, ¿sí? Sí, gracias. Estas son las mejores ventas grupales, o sea, Gaby tiene que vender 2,500, grupal, ¿cuánto dice ahí? 21,145, o sea, 10 veces arriba. 10 veces arriba, ¿sí? O sea, que es posible, sí, sí es posible totalmente, porque ese es de su grupo personal. De aquí, Gaby, Claudia y Sol, somos del mismo equipo, ¿sí? Esto ya lo vimos, esto también, y en ventas personales, ¿sí? Aquí está, o sea, Gaby tiene que vender, ¿cuánto tiene que vender al mes? 500. 500, ¿cuánto vendió? 4,300, otra vez, 10 veces arriba, 9. Sí, 9 veces arriba, Sol es de nuestro equipo, Claudia, bueno, yo soy Claudia, y dos chicas más que están entrando al, al quite, pero está buenísimo esto, la verdad, no se desanimen, más bien, no, no es eso, no se desanimen, no es la palabra, es de entren, tomen el negocio en serio, disciplínense, comprometanse, y empiecen a ganar un cheque, y empiecen a construir sus edificios. Y no es mágico, es trabajar, 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 o sea, ni Clau ni yo empezamos siendo exitosas, ¿no? Sí, entonces, y también tú Carmen, o sea, me encanta porque ya veo tus ventas, y cómo, cómo han crecido, cómo, cómo estás construyendo, haciendo sólidamente un negocio, y es eso, vas haciendo ladrillo por ladrillo. Y yo creo que mis ventas han estado fluctuando lo mismo, pero era muy diferente cuando yo decidí tener inventario, a cuando hoy por hoy cada venta es venta real, ¿no? O sea, o sea, no fue edificación de inventario. Y yo decidí así, y siempre les hago saber en mi equipo, porque ayer simplemente Patty tuvo una venta de 230 dólares con una clienta que vino, ella vive a 40 millas de conmigo, y viene a entregar el producto a mi pueblo, aquí mismo, jamás lo hubiese podido lograr esos 230, se levanta en la mano si no tiene el inventario para hacerlo. Entonces nosotros vivimos en un lugar donde no tenemos el producto ni en tres días, ni en cinco días. Ha habido veces que toma 15 días. Hemos tenido órdenes que duraron 21 días para llegar. Entonces no puede estar la persona con el dolor o la necesidad, y nosotros queriendo que ella lo haga de esa manera. Sin embargo, la clienta entendió, la clienta metió la orden, ¿ok? Se le surtió la orden, y la orden la volvemos a recuperar en inventario. ¿Me explico? Entonces tenemos un sistema que también hemos tenido que diseñar nosotros, que trabaja a nuestro favor. Exactamente. Entonces, bueno, chicas, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Clau, Nathalie, Maricruz, Alice, Patty, oiga, no les digo, no nombro a Gaby, ya a Gaby, a Gaby y a Carmen, porque son líderes, pero empiecen ya hoy, hoy, ¿a quién le vas a contar de tu negocio? Para tener 6 más 2 más 2, ¿a quién le vas a vender para que después sea tu cliente preferente? ¿A quién vas a entrevistar para incorporarla? Tú no sabes la necesidad de la gente, ¿sí? Pero si tú le ofreces una cosa segura, ¿sí? Es que es seguro, que es un negocio, no es un negocio que te va a dar seguro los mil dólares, es un negocio seguro porque lleva 92 años en el mercado, ¿sí? Y que yo creo que tú te haces tú, yo lo hablaba hoy con César, uno se asigna el sueldo. Uno se asigna el sueldo, totalmente, totalmente. Claro, hay que construir, es un negocio que se construye, no es un empleo. Exactamente, entonces, bueno, chicas, muchas gracias, voy a parar la grabación. y